Marcel Ruiz consideró que los Diablos están para competirle a cualquiera. La competencia en el Apertura 2023 de la Liga MX está muy cerrada, por lo que un triunfo puede significar ganar terreno en la clasificación. Por eso, los Diablos buscarán comenzar una racha de triunfos este domingo, apuntando a llegar a la liguilla, aseguró el mediocampista de los Diablos Marcel Ruiz, quien además se dijo motivado por su convocatoria a selección nacional. El torneo está muy raro en el sentido de que con 3 puntos puedes pasar del lugar 13 al lugar 6 o 7. Está todo muy pegado, señaló. Marcel Ruiz indicó que en el juego contra Tigres, al sobreponerse las situaciones adversas, Toluca FC demostró tener los argumentos futbolísticos y fortaleza mental. Fue un partido un poco raro porque empezamos mal, no podíamos retener la pelota, por ahí del minuto 30 empezamos a desplegar muy buen fútbol, tenemos 3 llegadas, metemos un gol. Después tenemos una situación desafortunada, que es la expulsión y enseguida el gol. Se nos pone el partido puesta arriba, son temas de mucha fortaleza mental que tuvimos que pasar durante el juego, luchamos hasta el final. Y añadió, en el tema anímico nos ayuda mucho. Fueron 3 rivales que enfrentamos consecutivamente que normalmente van a estar peleando el liderato, con los 3 empatamos, eso nos dice que estamos para competirle a cualquiera. Desafortunadamente no hemos tenido victorias, pero buscaremos el domingo ya romper esa pequeña racha y arrancarnos con una racha positiva estos últimos juegos para entrar a la liguilla en la mejor posición en la tabla y con la mayor confianza. Sobre su llamado al tri para enfrentar los amistosos con Ghana y Alemania, comentó, estoy muy contento por el tema del llamado, había trabajado mucho para que se lograra y afortunadamente ahora se me da la oportunidad. Reconoció que es momento de responder a la confianza del estratega nacional. Creo que sí es importante que nosotros, los jóvenes, empecemos a levantar la mano, pero no solo nosotros sino todos los que han sido llamados, los más grandes, los más jóvenes. Todos venimos a aportar algo diferente. Debemos empezar a hacer cosas diferentes. La situación está un poco complicada. Ha estado llena de críticas en los últimos años, pero creo que va a ser una buena experiencia para todos. Ahora que es un mundial en casa, es una buena oportunidad para revertir las cosas. El talentoso medio escarlata consideró que el apoyo del DT Ignacio Ambriz y de sus compañeros en Toluca ha sido fundamental para alcanzar un buen nivel en lo personal. Ambriz es un entrenador que tiene muchos conceptos y puede transmitir mucho al jugador. A mí me ha enseñado mucho, además de que él fue un referente en la selección en su momento. También cuando fue mi primer llamado me dio varios consejos. Platicó conmigo y no solo él, también mis compañeros. Me han ayudado mucho a destacar en los juegos y sin ellos esto no sería posible y si creo que es una pieza fundamental de que ahora yo pueda estar acá y no voy a ser el único, a fin de cuentas. El trabajo de todos se va a ver reflejado y yo veo que en selección vamos a tener a más representantes y no solamente en selección mexicana. Ahí tenemos a Maxi, por ahí algún otro extranjero que se pueda sumar.